Hola a todos, soy Frutilla. Bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a enseñarles a hacer un helado de maní ideal para San Valentín. Frutilla, sean bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les traigo un postre riquísimo, ideal, para agasajar a esa persona especial en San Valentín. Un helado de maní. Esta receta no es mía. Esta receta es de Floppy, una cocinera muy reconocida de las redes. Yo la seguía cuando era chiquita en Cocineritas, en el canal Utilísima. Ella era una de las cocineritas. Yo quería ser una cocinerita. Era como mis ídolas que reía a la tarde. Y Floppy compartió en sus redes sociales esta receta de helado de maní con maniquilla de maní. Y muy fácil de hacer de solamente tres ingredientes. Pero como se acerca a San Valentín, a mí se me ocurrió agasajar a mi pareja de una manera muy especial. Entonces diseñé este postre en base al helado con la receta de Floppy. Van a ver que es súper fácil de hacer. Ustedes pueden darle su toque especial. Simplemente en este video les doy la receta, que es súper fácil. Y además algunas ideas de mi corazón. Antes de ir a la receta, los invito a que se suscriban a este canal para no perderse ninguno de mis nuevos videos. Y ahora sí, vamos a la receta. Para esta receta vamos a necesitar 200 ml de leche condensada, 50 gramos de mantequilla de maní natural, 200 ml de crema de leche para batir y granas comestibles de colores románticos. Lo primero que vamos a hacer es colocar en una ollita la leche condensada y la mantequilla de maní. Y vamos a llevar al fuego suave unos 3 minutos para que la mantequilla se disuelva y quede una mezcla homogénea. Si la mantequilla de maní es bien corrediza, este paso pueden obviarlo. Una vez que tenemos esto listo, lo dejamos enfriar. Ahora vamos a batir la crema de leche a medio punto, que es cuando está sostenida, pero todavía no a punto chantilly, para que nos permita seguir manipulándola sin que se corte. Colocamos en un bowl amplio la preparación anterior e incorporamos la crema batida a medio punto en dos veces y con movimientos envolventes hasta que nos quede una mezcla bien homogénea. Para darle forma a nuestro postre helado, vamos a utilizar un molde de silicona para muffins. Yo tenía este con forma de corazones, pero pueden utilizar de cualquier forma o incluso una fuente cuadrada y luego servir el helado con cuchara. En el fondo de nuestros moldes vamos a colocar las granas y llenar cuidadosamente con nuestra mezcla de helado. Como los moldes de silicona suelen ser muy blandos, les recomiendo poner una placa por debajo para llevar el molde al freezer o congelador más fácilmente, donde lo dejaremos unas 5 horas para que congele bien. Para emplatar nuestro postre, colocamos en un plato galletitas sabor vainilla o coco molidas groseramente y unos hilos de chocolate baño blanco o rosado. Yo lo conseguí en el súper ya coloreado, pero pueden colorearlo ustedes o utilizar el baño de chocolate que deseen. Ahora desmoldamos el helado. Para que se desmolde bien, es importante hacerlo apenas lo sacamos del congelador. De esta manera conservará su forma perfectamente. Lo colocamos sobre la base de galletas y chocolate, decoramos con un poco más de chocolate y algunas granas extra. Yo terminé la decoración con un poco de polvo comestible dorado. Lo consiguen en casas de repostería y decoración. ¡Y listo! Ya tenemos un postre delicioso, bien romántico, para deleitar a su media naranja en San Valentín o, por qué no, a su familia y amigos. Verán que el helado es muy cremoso y les recomiendo hacerlo en cualquier momento del año, aunque no lo decoren ni sea San Valentín. ¡Que lo disfruten! Espero que les haya gustado mucho esta receta. De verdad, el helado es exquisito y esta decoración, como la que les propuse, enamora ojos, enamora corazones, enamora estómagos. Así que no dejen de probarla. Recuerden seguirme en mis redes sociales para estar en contacto a diario. Y además que si hacen esta o cualquiera de las recetas de mi canal, me encantaría que les saquen una foto y me la compartan para ver cómo les quedo. Me encanta ver cómo llevan las cosas del mundo virtual al mundo real. Besos, lutilantes, y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!